AM de Guardia, la información policiaca al momento. Una mujer originaria de San Felipe, Guanajuato, fue despojada de 40 mil pesos en efectivo en la colonia La Moderna. Los hechos ocurrieron minutos después de la una de la tarde en la calle España. Un motociclista resultó lesionado luego de que se impactara contra una camioneta en la colonia La Martinica. El accidente se registró a las 8.55 de la mañana sobre prolongación calzada de Los Héroes. El daño a una tubería de una obra en construcción provocó la fuga de gas natural en un clúster de la colonia Brisas del Lago. En el lugar no se registró ninguna persona lesionada. Los hechos se registraron sobre el boulevard Coyuca frente a una escuela en construcción. Y en el lugar no se registró ningún tipo de